Una buena noticia ante tantos problemas que tiene la institución educativa Santa Isabel. Se demolió un predio que dificultaba el normal tránsito de los estudiantes, quienes tenían que invadir la pista para llegar al colegio. Parte de la casa de la familia Delis Canchanya, ubicado en la avenida Palián y el Girón Santa Rosa, se demolió para aperturar una calle que permitirá el paso de los alumnos, ya que anteriormente tenían que utilizar la avenida, que en temporadas de lluvia acumulaba lodo que generaba un continuo deterioro de la carpeta asfáltica del lugar. Ya era necesario que los propietarios hayan accedido para el alineamiento de esto, que tiene 20 metros de sección. Realmente los alumnos de Santa Isabel transitaban por toda la pista y ahora con este alineamiento ellos se van a sentir más seguros para tanto la salida y la entrada a su colegio. Se explicó que los propietarios del inmueble de ruido dotaron de combustible para el trabajo del cargador frontal, otorgándoles a ellos facilidades para la entrega de la licencia de construcción, puesto que ya cuentan con habilitación urbana. Además la gerente nos dio a conocer que la calle Santa Rosa será alineada con la construcción de veredas más amplias para la comodidad de los transeúntes por el lugar. Cuando se ejecutó la vía, el área de la calle Santa Rosa, hay algunos alineamientos y se han hecho unas veredas pequeñas, pero estamos en coordinación con ellos y efectivamente ellos tienen que aceptar este alineamiento, o si no, bueno, va a ser a la fuerza porque algunos no tienen títulos de propiedad y realmente tienen que alinearse para que sea la calle y la vía Santa Rosa buena con 12 metros. Con estos trabajos los estudiantes del colegio Santa Isabel continuarán sus labores escolares hasta la próxima semana sin el peligro latente de ser atropellados al usar la avenida Paleán.